Habrá en la vida un Padre querido, un Padre bendito, luz de Irraé. Habrá en la vida un Padre querido, un Padre bendito, luz de Irraé. La mujer de Tera quedó preñada, y de día en día se le preguntaba de que tenés la cara como endeudada, y ya, ya sabía el bien que tenía. Habrá en la vida un Padre querido, un Padre bendito, luz de Irraé. Habrá en la vida un Padre querido, un Padre bendito, luz de Irraé. Un Padre bendito, luz de Irraé.